Queremos comentarles a nuestros amigos oyentes y televidentes que el día de hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Y pasado mañana, el martes 14, es el Día Mundial contra la Diabetes. Son temas muy importantes porque se han convertido ya, sobre todo la obesidad, en un tema de salud pública. Y tenemos hoy a dos destacados invitados, la licenciada Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, y al doctor Javier Sánchez Povis, médico endocrinólogo y miembro de la Asociación de Diabetes del Perú. A ambos les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos, por supuesto, por su visita. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Carlos Noemi, por la invitación. Bueno, a ver, comencemos hablando de la obesidad, licenciada. ¿Cuál es el porcentaje de personas en el Perú que sufre de obesidad? Actualmente, 6 de cada 10 peruanos sufre de sobrepeso u obesidad. El 63% de la población peruana, lamentablemente, está con esta situación que puede desencadenar otro tipo de enfermedades a futuro. Pero no solamente eso, sino que también está incrementando en nuestros niños. Y, de hecho, un último reporte que la FAO ha mostrado es que ha incrementado en 0.7 puntos porcentuales el sobrepeso en niños menores de 5 años, por ejemplo. Perdón, ¿cuándo a una persona se le puede calificar como obesa? ¿Es lo mismo que decir obeso que gordo? ¿Hay alguna diferencia ahí? ¿Cuándo a una persona es obesa? Hay sobrepeso y obesidad. La persona, si es que tiene más de 25 de IMC, de índice de masa corporal, se puede llamar a una persona con sobrepeso. Y si una persona tiene más de 30 de IMC, índice de masa corporal, ya es una persona con obesidad. Digamos, son mediciones que nosotros utilizamos, indicadores para la medición, sobre todo a nivel poblacional. Sin embargo, más allá de la apariencia física, nosotros hablamos de la salud, de qué tan importante es tener un peso saludable para poder garantizar un estilo de vida saludable y también una expectativa de vida adecuada. Licenciada, ¿y solamente tiene que ver con lo que comemos o es que hay otros factores que también favorecen a la obesidad? Sí, además de la alimentación, que es sumamente importante que se reduzca, digamos, el consumo de nutrientes críticos como grasas, como sodio y azúcares, también es importante la actividad física, por ejemplo. Además de algunos otros hábitos saludables como un sueño adecuado y evidentemente la práctica, digamos, de diferentes actividades al aire libre. Por ejemplo, hoy hay una caminata en toda la avenida Arequipa en materia, digamos, de la lucha contra la obesidad y es importante que se pueda seguir promoviendo esto más allá de una alimentación saludable. Doctor Sánchez Povis, hablemos de la diabetes, que es otra enfermedad, dicen, el enemigo silencioso, ¿no? Pero, ¿cuál es el nivel de incidencia de diabetes en el país y por qué justamente una persona llega a tener diabetes? Bien, la diabetes es una enfermedad que ataca a todo el cuerpo y compromete el funcionamiento de muchos órganos, lo cual aumenta el gasto público en salud. La cantidad de pacientes con diabetes se ha incrementado notoriamente. Actualmente se calcula, según diversas encuestas y estudios que se han hecho, alrededor, en el Perú, alrededor del 7% de personas con diabetes. Pero hay diferencias en cuanto a las regiones rurales, ¿no? En la costa hay mucho más, están llegando hasta 8.4% aproximadamente en personas con diabetes. En la sierra, alrededor del 4.5% y en la selva alrededor del 3.5%. Pero si comparamos con datos de hace 20, 25 años, en la sierra, por ejemplo, se ha duplicado el número de pacientes, ¿no? El porcentaje. Y este... Sí, dígame, Noemí. Sí, doctor. ¿Y a qué se debería este incremento? Más del doble lo nos indica, incluso en estas zonas. ¿Por qué sería? Precisamente va de la mano con el incremento de casos de obesidad. El tipo de diabetes más frecuente, que es el diabético tipo 2, es un paciente generalmente adulto con exceso de peso y que puede acompañarse de hipertensión arterial o de problemas de colesterol, de triglicéridos. Justamente está directamente relacionado al consumo de alimentos con más contenido calórico, o sea, con más calorías. Entonces, aumento de consumo de comida chatarra, de comida rápida y bebidas azucaradas. Entonces, esto genera un incremento en la glucosa en la sangre y previamente a esto puede pasar mucho tiempo en el que el paciente tiene lo que se denomina resistencia a la insulina, que es una condición previa a los problemas de la glucosa, previa a la diabetes. Entonces, más peso, genera más resistencia a la insulina y con el tiempo estos pacientes tienden a ya evolucionar hacia prediabetes y luego a diabetes. Perdón, doctor, una aclaración. La resistencia a la insulina no tiene que ser necesariamente una cuestión hereditaria, porque yo he escuchado muchas veces de que, por ejemplo, un señor tiene diabetes y sus hijos también van a tener diabetes. O existe una gran posibilidad. O esa resistencia es únicamente por mala alimentación. No, incluye un factor genético importante. De todas maneras, la predisposición familiar incrementa el riesgo de tener diabetes, resistencia a la insulina. Pero las personas que no tienen atendentes familiares no están libres de tenerla. O sea, en un factor genético, a eso se le añade el exceso de peso, el consumo de comida inadecuada, la actividad física que a veces el paciente no realiza en un modo de vida sedentario, también condiciona esto. Entonces, como no todos los hijos son iguales a los papás, algunos tienen el color de ojos de la mamá, el color del cabello del papá, tampoco todos heredan la misma predisposición. Pero, como les digo, hay factores adicionales que llamamos factores ambientales. Qué interesante hablar sobre este tema y más cuando se trata de cuidar nuestra salud. Vamos a seguir conversando con la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, y también con el médico endocrinólogo y miembro de la Asociación de Diabetes del Perú, el doctor Javier Sánchez Povis. Antes, escuchamos a nuestros anunciantes, pero quédense porque seguimos hablando sobre estos dos temas. Obesidad y también sobre este otro enemigo silencioso, la diabetes. Volvemos. 7 y 19, estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Hoy es el Día Mundial contra la Obesidad y este martes 14 es el Día Mundial contra la Diabetes. Y por eso estamos conversando hoy con la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, y el médico endocrinólogo y miembro de la Asociación de Diabetes del Perú, el doctor Javier Sánchez Povis. Licenciada Jessica, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra salud? ¿Cómo podemos iniciar? Una persona que tiene una vida desordenada, come alimentos, comida rápida, los fast food, incluso lo hacemos, y eso está mal, desde los más pequeñitos los acostumbramos a comer de esa forma. ¿Cómo cambiar esos hábitos para garantizar que nuestra salud se mantenga perenne, que por lo menos la tengamos vigente? Sí, bueno, en este caso es muy importante, en el caso de los padres, elegir los alimentos con menos nutrientes críticos. ¿A qué llamamos nutrientes críticos? Al exceso de azúcar, sal, grasas crans y grasas saturadas. Sobre todo estos están, y los podemos identificar por los octógonos que se encuentran en varios productos subreprocesados, los octógonos negros que nos advierten el excesivo, digamos, la excesiva presencia de esos nutrientes críticos que deberían evitarse en toda persona, pero sobre todo en los niños, que muchas veces sus decisiones no dependen de ellos mismos, sino de los padres. Y hay que llevar una educación alimentaria adecuada para prevenir el consumo de estos productos y evidentemente prevenir el sobrepeso, la obesidad y, por otro lado, otro tipo de enfermedades como la diabetes. Entonces, es muy necesario que se pueda garantizar liberar a nuestra dieta de este tipo de productos y además promover la actividad física, como he mencionado, y evitar, si bien es cierto, ya no solamente hablamos de adultos, sino también adolescentes o jóvenes, el consumo de algunos otros productos, como puede ser bebidas alcohólicas, tabaco, ese tipo de, digamos, sustancias deberían eliminarse también de los hábitos que se puede tener de vida para evitar desencadenar este tipo de enfermedades. Es decir, el sobrepeso y la obesidad, como bien se mencionó, no solamente tiene que ver con la alimentación, sino con una serie de hábitos que tienen que confluir entre sí para llevar una vida más saludable y expectativa de vida más saludable a futuro. Yo tenía un par de preguntas, una para usted primero, licenciada. Usted habló del índice de masa corporal. O sea, nosotros quizás en casa podamos determinar o saber si somos obesos, si somos gorditos, si estamos sobre el límite, ¿cómo se determina el índice de masa corporal? Sí, es la relación del peso y la talla, digamos, pero independientemente de ello, hay una serie de mediciones como la circunferencia de la cintura, de la cadera, que se tiene que evaluar. También se considera que si la persona tiene más de 80 centímetros, en el caso de mujeres, y más de 90 centímetros, en el caso de varones de cintura, ya tuviera un riesgo, no solamente a nivel de exceso de peso, sino también cardiovascular. Entonces, son, digamos, maneras en las cuales podemos controlarlos en casa también. O sea, el peso y la talla, ¿qué? La relación de peso y talla es el IMC, el índice de masa corporal. ¿Cuál es esa relación? O sea, que divido uno... Sí, peso sobre talla al cuadrado, es una fórmula... Recuerden, ¿ah? Peso sobre talla al cuadrado. Allí ustedes determinan su índice de masa corporal y sabrán si son obesos, si están subidos de peso, en manera excesiva o no, y también midiéndose la cintura. Sí, pero es muy importante que se pueda acudir a un nutricionista. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, descubre que tiene sobrepeso u obesidad, no puede ir al internet y averiguar cualquier tipo de dieta milagrosa, porque al fin y al cabo esto puede ser también contraproducente para la salud y hay que siempre garantizar que el plan dietético sea acorde a la realidad de la persona y de manera saludable. Doctor, le preguntaba en la pausa acerca de la diabetes. He escuchado en muchas oportunidades el concepto de diabetes emotiva. ¿Eso existe o no? No, realmente no existe diabetes emotiva. O sea, existe diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, diabetes asociada a otras patologías. La diabetes emotiva es un término que es muy común en la población y que muchas veces enmascara o como que asolapa un poco el diagnóstico de diabetes. Cuando uno tiene cierto nivel de estrés orgánico, infecciones, etc., la glucosa puede subir un poco, es normal, pero en las personas que realmente están predispuestas a diabetes, que tienen factores que la predisponen o dificultad de su propio cuerpo para nivelar la glucosa, es que esta glucosa se dispara. Entonces, muchas veces he escuchado que pacientes dicen, no, yo solamente tengo diabetes emotiva, solamente cuando me preocupo. Entonces, el resto del tiempo estoy comiendo exceso de carbohidratos, estoy comiendo un montón y no se miden la glucosa porque no sienten nada, pero cuando se preocupan, entonces ahí recién se miden y la encuentran alta, pero realmente la glucosa ha estado alta mucho tiempo. Entonces, no existe el término de diabetes emotiva. No existe, entonces la diabetes emotiva. La manera es más fácil de, como mencionaba la licenciada, el índice de masa corporal es simplemente agarro mi peso en kilos y lo divido entre mi talla en metros y luego lo vuelvo a dividir entre mi talla. Entonces, ese es el peso entre la talla al cuadrado. En lo normal va de 18.5 a 24.9 y por encima de 25 hacia 29.9 es sobrepeso. De 30 para arriba ya es obesidad. Entonces, de la manera sencilla. Eso entre mi talla y luego nuevamente entre la talla. Sí, doctor Sánchez. Sí, sí, doctor. Ahora, es importante también señalarles a las personas, cuando hablamos de diabetes, piensan que esto solamente es de los adultos, pero ¿hay diabetes de pronto en niños, en jóvenes? Sí. Bueno, antiguamente lo característico era que los diabéticos en niños eran diabéticos tipo 1, que eran diabéticos que necesitaban insulina desde que les daba la diabetes, porque el cuerpo atacaba las células que producían insulina y la destruía. Pero con el tiempo se ha visto que también está dando diabetes parecida a la tipo 2 de los adultos, pero en los niños y adolescentes que tienen exceso de peso. Entonces, es común ver ahora niños y adolescentes gorditos con el cuello oscuro, que esa coloración oscura del cuello se llama acantosis, nigricans, que indica la dificultad que tiene su cuerpo para controlar la glucosa. Entonces, se está esforzando desde edades tempranas, su cuerpo está que se esfuerza bastante para nivelar la glucosa. Pero con el tiempo ya la glucosa comienza a subir. Y es por eso que vemos actualmente ya bastantes adolescentes y niños que ya tienen los valores altos de la glucosa y que son considerados diabéticos. Ha aumentado bastante el número. Doctor, y una consulta adicional más, por favor. ¿Qué síntomas podría registrar que me puedan dar cuenta de que podría tener diabetes? Muy buena pregunta. La mayoría de los casos, y lo puedes encontrar en cualquier sitio, dicen que el diabético tiene mucha sed, comienza a orinar bastante, bajan de peso, tienen mucho apetito. Pero en ese caso, uno les mide la glucosa y ya la encuentran alta. Generalmente, estos pacientes ya tienen su glucosa por encima de 180 miligramos por decilitro. Lo normal es de 70 a 100, a menos de 100. Entonces, hasta que llegue a 180, ya pasaron dos o tres años de enfermedad. Entonces, es muy importante recordar que los primeros años de diabetes no va a dar ningún síntoma. La glucosa puede estar en 130, 140, 150, y no va a provocar ninguna molestia del paciente ni cuenta se va a dar. Es por eso que, como decía Carlos, es un enemigo silencioso. Cuando ya da molestias, ya pasó buen tiempo. Así es. Bueno, y ya para terminar, ambos, por supuesto, agradeciéndoles por su visita. Gracias, licenciada. Usted creo que ha hecho hincapié a algo muy importante, ¿cierto? Uno piensa que está gordo y deja de comer. Acá hay un concepto que hay que resaltar, ¿no? La dieta no es dejar de comer, no es matarse de hambre, sino comer bien y sano. Así es. Va a depender también del número de porciones que vamos a tener de carbohidratos en nuestros platos, por ejemplo. Y, además, hablamos de tres macronucrientes importantes, que son las grasas positivas, los carbohidratos y las proteínas, que tienen que tener una, digamos, un balance dentro de nuestro plato, pero también la cantidad de verduras y frutas que vamos a consumir de forma diaria. ¿Cuál sería? En un plato, por ejemplo. En un plato, esta cantidad, dos manos juntas, es la cantidad de verduras que debe tener mi plato. Es decir, la cantidad de vegetales que debo tener en mi plato ensaladas. Pero, ¿qué cantidad, por ejemplo, de peruanos consume eso? Uno de cada diez. Solamente consume verduras en sus platos diariamente. Las proteínas están en el pollo. La proteína, sí, está en el pollo. Se prefiere carnes blancas para evitar el exceso de consumo de grasas y es esta cantidad. Es una mano para que se pueda tener un aporte de proteínas adecuado. ¿Y el arroz, que son los carbohidratos? El arroz, bueno, se considera un pírex de esa cantidad, digamos. Gelatina de gelatina. Para que se pueda tener una cantidad de aporte de carbohidratos adecuada. Y esta se puede reemplazar por algún otro cereal o tubérculos, como puede ser la papa, camote y yuca, o menesclas también. Muy bien. Bueno, interesantes estos consejos. Señores, escuchen. Espero que hayan tomado mucha atención en esta entrevista. Muchas gracias, licenciada Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. También doctor Javier Sánchez Povis, médico endocrinólogo y miembro de la Asociación de Diabetes del Perú. Hoy es el Día Mundial contra la Obesidad y pasado mañana, el martes, Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. Tomen en cuenta estos consejos y sobre todo, señores, coman sano. No coman mucho, coman sano. Vamos con los titulares de esta media hora y seguimos con la rotativa del aire. ¡Gracias!